Esta mañana estamos aquí junto a todo el profesorado, alumnos, maestros del Colegio de la Somada llevando a cabo una de las actuaciones de ese gran proyecto tan ambicioso como el Mar Menor de los Niños. Hoy hemos plantado árboles en toda la senda que queremos denominar Ricardo Codornío que fue el primer ecologista cartagenero y justamente ahora se cumplen 100 años de su fallecimiento. Es una de las muchas actuaciones que estos niños y niñas han llevado a cabo en un proyecto muy ambicioso que se llama el Mar Menor de los Niños y donde nos han dado una gran lección a todos en cuanto a cómo desarrollar y definir actuaciones encaminadas a proteger y salvaguardar nuestro Mar Menor. También me gustaría darle las gracias a los niños y niñas de Asido donde también han querido colaborar junto a todos nosotros y por supuesto al consejero de Medio Ambiente donde el gobierno regional, el ayuntamiento, Asido y el Colegio de la Somada hoy juntos hemos lanzado un mensaje de sensibilización, de actuaciones encaminadas todos juntos a llevar actuaciones que nos sirvan para proteger y salvaguardar nuestra laguna asalada, nuestro Mar Menor. La región de Murcia fue seleccionada como referente nacional para celebrar el Día Internacional de los Bosques con motivo de esa celebración, para conmemorar ese día desde el gobierno regional estamos haciendo diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo a lo largo de todo el año para conmemorar la importancia de la conservación y de la preservación de nuestros bosques. Hoy aquí en Marcha Malo se inicia el programa de reforestación de la cuenca al Mar Menor en la región de Murcia tenemos experiencia en llevar a cabo reforestación de cuencas lo hicimos en Sierra Espuña a finales del siglo XIX, lo hicimos en el Valle a mitad del siglo XX y ahora toca llevar a cabo la reforestación de la cuenca que vierte al Mar Menor. Hay que agradecer la implicación y la sensibilización especial del Colegio La Somada quienes nos ayudan a trasladar a toda la sociedad la importancia de la preservación y la conservación del medio. Hoy hemos llevado a cabo la plantación de más de 400 ejemplares aquí en las salidas de Marcha Malo las cuales van a contribuir a la mejora de la biodiversidad de la zona y por supuesto también llevan a cabo la retención en caso de avenidas lo cual contribuirá también a preservar el Fulmar Menor.